¡Hola a todos! ¡Como va a ser Junti! ¡Aplausos! Juntos. ¡Listo! ¡Uno, vencitos! Y mua en la cadera... Mami, mua en la cintura... Mami, mua en la cintura... Mami, mua en la cintura.... Cale la cintura! Y me treguero papá... He! Me treguero papá... He! Me treguero papá... He! Me treguero papá... He! Me treguero... 1... 2... 3... 2... Solamente sin gustar aplausos. ¡Bien! De verdad, yo no sé que va a ser...